Batir las claras a nieve Incorporar gradualmente el azúcar Seguir batiendo hasta lograr la consistencia deseada Entibiar las claras y el azúcar a baño maría Revolver hasta alcanzar la temperatura de 50 grados centígrados Retirar del fuego y batir hasta lograr la consistencia deseada Preparar un almíbar a 118 grados centígrados Batir las claras a nieve Incorporar gradualmente el almíbar siempre batiendo Batir hasta enfriar la preparación Batir las claras a nieve